¿Cuál es el discernimiento de la voluntad de Dios? En la tradición de la Iglesia, el discernimiento tiene un lugar muy importante porque nos remite a la pregunta de cuál es la voluntad de Dios. Usualmente nos remitíamos al decálogo como para decir que la voluntad de Dios tenía que ver con 10 principios. El discernimiento espiritual supone algo que es un poquito más complejo que cumplir un decálogo porque supone el reconocimiento de mis propias intuiciones, inspiraciones y deseos que tienen que pasar por el filtro de lo de Dios. ¿Y qué es lo de Dios? Lo de Dios es fundamentalmente aquello que contenga o aquello que comunique verdad, bien, justicia, paz, vida, podríamos decir. Eso es aquello que es lo propio de Dios. Sin embargo, además tenemos que reconocer que por más que sepamos eso, no necesariamente estamos totalmente disponibles a acercarnos a eso que sabemos. Nuestros apegos, nuestras apetencias, nuestros apetitos, eventualmente nos hacen quedarnos atrapados en algunas circunstancias, situaciones, condiciones o personas. Por eso es que el discernimiento lo que pretende fundamentalmente es ayudarnos a liberar de sus criterios, ordenar nuestros afectos para decidir aquello que es lo que Dios quiere. Creo que es pertinente en este tiempo discernir. Todo el mundo discerne porque todo el mundo toma decisiones. Pero hoy más que nunca, para los que profesamos una fe, para los que somos creyentes, remitirnos al principio de cuál será la voluntad de Dios, creo que es algo que nos ayuda fundamentalmente a ser felices y a elegir aquello que nos hace ser felices porque es lo que Dios quiere para nosotros. El Papa Francisco insiste todo el tiempo en la importancia del discernimiento. De hecho, los últimos documentos y seguramente los que va a seguir sacando harán énfasis en una iglesia que disierne. Y creo que es fundamental que seamos una iglesia que disierne porque es la única manera que tenemos de asegurar que somos fieles al Espíritu. Porque el Espíritu de Dios fundamentalmente es libre. Nosotros nos apegamos a cosas y el Espíritu es quien nos va a arrancar de nuestros apegos. Por eso creo que es importante el discernimiento, para poder escoger ser una iglesia libre que escoge lo que Dios quiere.